Música 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 Mira qué bonita, arañita ¿Te encontraste con Alas? ¿Por qué? Necesitaba hacerlo Necesitaba hablar con él Me atormentaba la idea de perderte De confirmar que habías dejado de amarme por todos mis errores ¿Y lo confirmaste? Habló de su amor por ti Y también sobre ese viaje que preparó para ti alrededor del mundo Me dijo que tú lo pensarías, Victoria Wallace no debió decirte eso En cambio yo se lo agradezco Me aclaró que ella sabía que no aceptarías porque tú me amas a mí, Victoria También me dijo que estás hermosa de Norte Indignada Y crees que sostengo una relación amorosa con ella Que nos viste besándonos Antonio, yo sé... Déjame hablar, por favor Yo nunca te he sido infiel Jamás Ni con Norma, ni con ninguna otra mujer Saca esa idea de tu cabeza, por favor Antonio, ahora escúchame tú a mí, por favor No es necesario que me convenzas de nada Ya sé que no tuviste nada que ver con Norma Que me has sido fiel todos estos años Al igual que yo he sido contigo Pero tú pensabas que Norma y yo... Ya se acabaron mis dudas, Antonio ¿Cómo espero que se hayan acabado las tuyas? Totalmente, Victoria Y quiero recuperar nuestro matrimonio Podemos intentarlo No, no quiero intentarlo Yo sé que vamos a recuperar todo nuestro matrimonio Por favor, Victoria Si tú pudieras perdonar mis desconfianzas hacia ti Mis celos infundados No, no No digas nada No es necesario que lo hagas porque yo ya te he perdonado, Antonio Victoria Te prometo que todo volverá a ser como antes Como aquel día que te conocí y que me enamoré de ti Porque supe que eras la mujer con la que quería estar toda mi vida Yo nunca podría dejar de amarte, Victoria Te quiero con todo el alma Y yo a ti, Antonio Te amo más que a mi vida No vas a arrepentirte de haber confiado en mi amor, Victoria Porque no voy a permitir que lo hagas Voy a vivir para ti Y yo para ti, Antonio Yo y yo juntos Siempre Hasta el final de nuestras vidas Como lo prometimos cuando decidimos usar nuestros anillos ¿Lo recuerdas? Jamás podría olvidarme Jamás podría olvidar tu promesa de hacerme feliz Y no me equivoqué al creerte Me has hecho muy feliz Y tú a mí, mi amor Bueno Tú dirás si quieres que obtenemos Me da lo mismo Es más, creo que se me ha ido el apetito A mí también Lo único que quiero es estar a tu lado Si no tienes hambre, pues Quizás podríamos ir a otro sitio Olvidarnos de todos y de todo Y estemos en un sitio donde solo importemos Tú y yo ¿Qué dices? Mamita Ya no viste a la arañita Para estas horas Supongo que Juan José Ya debe estar desesperado No que no podía fastidiarte, idiota Mami Ya me cansé de estar escondido aquí Quiero que juguemos a otra cosa No, porque tenemos que esperar hasta que nos encuentren ¿Y si nunca nos encuentran? Pues entonces ganamos ¿No quieres ganar? No Quiero jugar a otra cosa Ándele, mami Vámonos Ya me aburrí No está bien Juguemos a otra cosa ¿Sí? Eh, chupi Está bien ¿Qué te parece si jugamos a los amarrados? ¿Los amarrados? ¿Y cómo es ese juego, mamita? Ay, ahorita vas a ver Párate, hijo A ver Agarra aquí Duro, fuerte No la sueltes para nada Ajá No, no, no No me voy a poder moverme, mami Sí, el chiste de este juego Es que yo te amarro Es que yo te amarro Y tú tratas de soltarte ¿Mm? Cuando lo logres Entonces es al revés Tú me amarrarás a mí ¿Cómo ves? Está bien Ajá Este juego va a ser muy divertido Seas muy bien Porque estoy aquí, Maripaz Ya vi que no aceptaste los juguetes que le compré a Lupita No podía aceptarlos, Checo Te agradezco tu intención Pero no tienes por qué llenarme de atenciones Ni tampoco quiero que lo hagas Con tu amistad me basta Y lo sabes Ya sé que no me quieres Pero yo a ti sí, Maripaz Si compré esos regalos Es porque sé que Lupita va a ser feliz Y pues tú quieres que ella lo sea Y yo lo que quiero Pues es verte feliz Perdóname que te lo diga Pero eso no depende de ti Además no necesito ya nada de juguetes Para verla contenta Y aunque así fuera Somos Daniel y yo quienes debemos comprárselos Sus padres No tú Ay No quiero que pienses Que soy una malagradecida Por rechazar tus obsequios Simplemente no me parece bien Siento que Al aceptarlos Es como si te aceptara a ti Y eso no es posible Porque yo amo a Daniel Sí Ya sé que lo sigues queriendo Pero Maripaz Por favor No insistas con lo mismo Si de verdad pretendes Que conservemos nuestra amistad No vuelvas a hablarme de amor Por favor ¡Juanito! 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 ¡Juanito!